Se me olvida, que ahora soy tu ex, que ya te perdí Que ahora es el amor de mi vida, está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida, y hasta que nada de ti no me ayuda Si hubieras sabido que era la despedida, te hubiera hecho tu maquillida Ocho de que no sale el sol, marihuana pa' curar este dolor Pensando en que habría sido mejor, yo ya no espero que me tire un call Que si me encontrar me haces otro maricón, yo sé que no te ilegalo Caro, ni Gucci, ni Fendi, yo solo te ofrecía guaro Pasábamos chingadas y hablando caro, contigo yo era inmortal, inmune a los disparos Yo sigo esperando ese día en el que te encuentre solita de noche Yo quiero cumplir mi fantasía en el baño de la disco y que todo eso me rebote Peladito, tú me conociste, hue puta bebé ¿Qué me hiciste? Que ahora bebo y me pongo triste Si fumo creepy no me río de los chistes Sigue estrenando en el body, nunca te vi eso Tú me esperabas en el lobby Estaba pensando una barra pa' terminar el verso Me pongo testo y se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Que esta gana de ti no me ayuda Se hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho quemar aquel día Baby, lo siento pero se me olvida Que ya no puedo llamarle suegra a la que fue familia algún día Nunca olvides el anillo que te regalé Te cuento de la regalía Tú no creías pero mírame Conta de la mionca que soñamos con esos días Nunca pensé que este día llegaría Tengo un carro de mis sueños pero La silla derecha está vacía Él no sabe que a ti te gusta musiquita De ella madre de los domingos Todos saben que yo te dediqué a la reina Y que si no fuera por mi culpa estaríamos chingando ahora mismo Buscando una excusa pa' irnos Tú y yo, baby, somos un himno No me da pena decirle a qué se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y estas ganas de ti no me ayudan Si hubieras sabido que era la despedida Hubiera echarte más carlida Tu dealer, baby My sack Con el fanix Dealer, baby Clase aparte Alexander DJ El Salvador 保,ropheуль La terminación es Dealer La ienda